Hola muchachos, hay un recambio en la infantería de marina que se hizo en la barcaza Chacabuco. Eran los infantes de marina que se encontraban en Enchiloe, que tuvieron el apoyo logístico de Ancú, Castro y Quellón, especialmente por el tema del COVID-19. Ahí podemos verlos en Castro, respectivamente, donde se hizo este tipo de traslado en la Chacabuco. Corresponde al grupo de infantería de la marina de Chile, que permaneció 50 días en la provincia de Enchiloe. El buque, perteneciente al comando anfibio de transporte naval, recaló en el puerto Castro el día 25 de junio con el contingente de la brigada expedicionaria BAE de la dotación Fuerte Aguayo que se encuentra en Cancún. Así que un saludo para ellos, para los chicos de la infantería de marina. Los infantes de marina reemplazaron previamente a un contingente de 34 efectivos del Batallón de Apoyo de Combate número 41, hurtado, desplegados a mediados de marzo, desarrollando tareas de control y patrullaje preventivo en la comuna de Ancún, Quellón y Castro, como le dije anteriormente, del 7 de mayo. También la barcaza trasladó el personal al puerto de Valparaíso y realizó además un relevo de infantes de marinas de dotación del buque multipropósito Sargento Aldea que recaló la ciudad de Valparaíso el día 16 de junio para efectuar intervenciones quirúrgicas de baja y mediana complejidad debido a mucha gente que hay dentro del hospital de Valparaíso, un poco para bajar especialmente lo del hospital Carlos Van Buren y hacer cirugías medianas y de complejidad. El Chacabuco es una de las tres barcazas clase Batral construida en la década de 1980 con licencia francesa por los astilleros y maestranza de la Armada, es decir, se construyeron al mar. La planta industrial del Talcahuano. El buque fue colocado en la grada de construcción el 6 de abril del año 1984. Se lanzó al mar el 16 de agosto de 1985. Inició su vida operativa el 27 de mayo del año 1986, fecha en que es izado por primera vez el pabellón nacional al bordo de este tipo de barcaza. La unidad junto a su gemela Rancagua y el buque multipropósito sargento Aldea integran lo que se conoce como fuerza anfibia o de asalto. La barcaza tiene 79.4 metros de lora, 13.1 metros de manga y 2.5 metros de calado. La barcaza se desplaza a plena carga a 1.409 toneladas y puede transportar 350 toneladas de carga, entre ellos vehículos y también 180 infantes de marina. Posee motores diésel de 4.000 HP, logra una velocidad máxima de 14 nudos y tiene una autonomía de 4.500 millas náuticas. Es decir, este tipo de barcaza que ustedes están viendo en la pantalla son de cierta forma fundamentales especialmente para el proceso de desarrollo y también de movilización de la tema de los movilizar tropas a nivel nacional. Hay un recambio a nivel nacional de no solamente la infantería marina, sino que también hay un recambio en el ejército. Tengo un amigo que es del grupo de los Boina Negra de Rancagua. Él estaba en Temuco y lo trasladaron, vino, visitó su familia y ahora se fue a Punta Arenas por este tema de recambio de personal. El tema de Temuco está bastante complejo o complicado. Ahí se va por acá, se lo estamos viendo en Valparaíso. Está bastante complicado el tema de especialmente de la zona sur, la daucanía, información que tengo. Muy, muy compleja. Ahora, desgraciadamente, y lo voy a decir abiertamente, sin ningún tapujo, incluso salió publicado en el canal del 13, creo. El ejército simplemente está como observador, simplemente como observador o apoyo logístico a carabineros. En los últimos días ha afectado no solamente a las comunidades mapuches, a los locales, es decir, a los mapuches que han sufrido este tipo de daño, quemas, entre ellos camiones, buses apiedrados, etc. El tema de la daucanía está complejo. Ahí en Blumen, el ministro de Interior de Chile, habla un poco respecto a eso y dice que hay que tomar medidas, pero las medidas parece que no son suficientes. Se está usando, por lo menos Blumen decía, materiales, por ejemplo, imágenes estatalitales, drones, etc. Conversando con un militar que estuvo en esa zona, está complicado. Esa es la verdad las cosas. Solamente el ejército está siendo como observador nada más que eso. Incluso el Instituto de Derechos Humanos viajó a esa zona para ver a los que están en huelga de hambre, para protegerlos y ayudarlos. Pero se olvida también derechos humanos que la gente, los mapuches que viven en esa zona, que no tienen grandes terrenos, sino que viven de la agricultura, de la corta de árboles, para leñas que los venden en Temuco, Carahue, Nuevo Imperial. Ellos también se han visto afectados donde le han quemado sus casas, le han robado sus ganados y también se han visto perjudicados por ese grupo pequeño. Creo que aquí, de cierta forma, el Ministro del Interior, incluso hay varios que están pidiendo que salga el Ministro del Interior, especialmente en esa zona, debido a que se encuentran totalmente abandonados. Así que, por lo menos, la información que yo tengo de esa zona está bastante caliente. Así que, chicos, este recambio necesario, especialmente para que visiten a sus familiares.